24 brigadistas ya han sido convocados y están en alerta por si se necesita la ayuda de ellos en Brasil. Sí, en realidad si son necesarios y son convocados, ayer con la última información que hemos recibido tendríamos un total de 24 brigadistas pertenecientes a los distintos cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia y a ellos disponible 12 brigadistas que pueden llegar a viajar. En realidad todo depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y a esto seguido de todo lo que es la Dirección de Defensa Civil Nacional y nosotros nos manejamos directamente con las órdenes del Ministerio y en la provincia de la Dirección Provincial de Defensa Civil. A nivel nacional y bajan las directivas a la provincia por intermedio de la Federación Mendocina es un relevamiento de cuarteles y aquellos que disponen de brigadistas, material y movilidades forestales. Recursos siempre van a hacer falta y hacen falta en muchísimos lugares. Hay departamentos, cuarteles de bomberos voluntarios que no cuentan con el recurso necesario y ante estas situaciones se hace muy difícil. Por eso por ahí llevar adelante una coordinación entre todos los cuarteles para poder prestar apoyo. Por el momento, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es que a él le bajan directamente las directivas del Ministerio de Seguridad o de la Dirección de Protección Civil Nacional. Una vez recibe esa información, el director de Defensa Civil pone en alerta a las instituciones de bomberos con toda la documentación necesaria y bueno, después hay que ver en cuánto tiempo, cuántos días se demora en poder armar toda la logística y enviarla. ¡Suscríbete al canal!